La Coordinadora de Pensionados de Ecopetrol ha hecho llegar una comunicación a la presidencia de la empresa donde se le solicita la compra de un millón de vacunas contra COVID-19 para los beneficiarios del sistema exceptuado de salud de la compañía de petróleos y para las poblaciones donde tiene asiento la empresa. César Carrillo, presidente de la Coordinadora de Pensionados Petroleros, así lo expresa. La carta contiene dos cosas fundamentales. La primera, para que se adopte un protocolo serio y con sentido social para el manejo de la pandemia al interior de los trabajadores, al interior de la empresa y de la población pensional. Este protocolo o programa debe incluir la compra de por lo menos un millón de vacunas para ser aplicada a todos los trabajadores y beneficiarios de los servicios de salud que a bien tengan hacerla aplicar. Pero igualmente, para que Ecopetrol se vincule con una vacunación masiva en las zonas donde Ecopetrol opera. Esto para vincularnos activamente con la población que ha sido azotada en estos momentos por la pandemia, que ha tenido un manejo realmente irresponsable y neoliberal por parte del gobierno. Sobre esta propuesta, también ha hecho llegar el presidente Edwin Palma del abuso al presidente Felipe Bayón la misma solicitud. Aún no se conoce una respuesta por parte de las directivas de Ecopetrol.